Buenas noches, buenos días. Estos son los intercambios muy difíciles porque además de la amistad, Roberto Rodríguez Marchena era una persona asidua a Metrópolis y al matutino alternativo. Entonces uno no quiere ser complaciente, uno quiere ponerte en apuro, pero es difícil. Suerte a la acritud de Rubén, que entonces puede tratarte mal y además con un público que trajo, unas muchachas de Santiago y demás. Bienvenidos, Roberto. Me da mucha alegría. Cuando venía en el camino decía, bueno, este abrazo con Carmen lo compensa todo. Porque estamos trabajando muy duro. Pero nos da mucha alegría estar aquí. Eso le decía a todos los funcionarios que hemos citado para hablar del primer año, que un año puede ser muy rápido, pero ustedes sospecho que están trabajando como 24 horas y que es rápido, pero se han empeñado en hacer algo que resulte positivo y como lo planificaron. Es un año que ustedes están como de 15 años de fiesta. Yo quiero hablar de lo que viene y de lo que puede ser negativo, pero eso vendrá después. ¿Cómo se siente Roberto Rodríguez Marchena? ¿Cómo se siente Dicom? ¿Cómo se siente una parte del gobierno con lo que han podido hacer durante este primer año? Bueno, nosotros, como tú decías, Carmen, nosotros trabajamos de lunes a domingo y lo hacemos con muchísimo gusto. Es agotador, naturalmente. Pero uno se siente recompensado con los resultados que uno siente, que uno palpa, que la gente le comunica. Nosotros, el hecho de que el presidente un año después, pues goce de una popularidad de 80%, 86% para ser más preciso, pues a muchos llena de sorpresa, nosotros no. Porque hemos venido trabajando desde hace muchos años y la oportunidad de llegar al gobierno significó para nosotros la ocasión de por fin comenzar a hacer las cosas como nosotros entendíamos que debían hacerse en nuestro país. Y el presidente Danilo Medina, en un año, pues ha logrado, digamos, instalar una nueva forma de gobernar en nuestro país. Una nueva forma de gobernar cercana a los ciudadanos y ciudadanas, solidaria, y no solo democrática, sino democratizadora. Porque, bueno, a cualquier presidente usted le exige que sea democrático, que cumpla con las normas democráticas. En el caso de Danilo Medina, pues, y del gobierno, ha habido una actitud democratizadora, de democratizar el crédito, de democratizar la educación, de democratizar la salud. Y, además, cambiar nuestra relación con la sociedad. Hemos logrado, o hemos iniciado, la reconstrucción de nuestra relación con la sociedad. Me refiero a gobierno. Durante administraciones anteriores, pues había mucha decepción, mucho desencanto, porque los afectos eran espasmódicos. En un determinado momento la gente se entusiasmaba y luego caía por el incumplimiento de los gobiernos, o cumplimientos a media, ¿no? Entonces se había perdido la confianza en la gestión pública. Y nosotros hemos iniciado un proceso de recuperación de la confianza, con una serie de medidas que van desde la transparencia hasta el último proyecto agropecuario en el rincón más apartado del país. De modo que nosotros sentimos la satisfacción de haber aprovechado la oportunidad para hacer esas cosas que queríamos hacer. Naturalmente, queda un largo trecho. Sabemos que en algunas cosas hemos marchado a buen ritmo, hemos logrado los propósitos que nos habíamos planteado, y que en otros tenemos que apurar el paso. Porque son cuatro años, ya solo nos quedan tres. Y tenemos que avanzar, apurar el paso en algunas cosas. De todas maneras, nosotros entendemos que hay hechos tangibles que permiten a la ciudadanía mirar con simpatía. Ese 86% tiene su explicación. El hecho de que el sector agropecuario se haya dinamizado como se ha dinamizado, con una inversión con un apoyo cercano a los 16 mil millones de pesos, que incluye una inyección de 3 mil 500 millones de pesos al Banco Agrícola, cuya inyección va camino a ser sostenible en el tiempo, el Banco Agrícola, porque contaba Ángel Esteves, creo que estuvo con usted, ¿verdad? De que la cartera a julio cerró en 10 mil millones de pesos, y que estimamos que podría cerrar a diciembre por encima de los 13 mil, quizás llegar a los 15 mil, eso podría abrir las puertas a la sostenibilidad del Banco Agrícola. El hecho de que hayamos podido, solo en el Instituto Agrario, recuperar 60 proyectos que tienen vinculación con cooperativas, con asociaciones, son muchas las familias, con poco dinero, eso significa mucho para nosotros. Que 36 mil préstamos hayan sido otorgados por Banca Solidaria, por más de 2 mil millones de pesos a la fecha, ¿no? Y la meta es llegar a 60 mil a fin de año. Que la Fundación Reservas, pues haya financiado 225 millones de pesos a través de organizaciones no gubernamentales y cooperativas, y que eso significa adicionalmente la creación o protección de 12 mil empleos, pues a nosotros nos recompensa muchísimo. Y eso solo hablando del crédito. Lo más importante para nosotros, y aquí quizás la gente puede entender que uno quiere teorizar un poco, es que desde el gobierno tenemos una mirada diferente de los ciudadanos. Queremos que los ciudadanos sientan que son revalorizados por el gobierno. Es decir, que ya los ciudadanos, para nosotros los ciudadanos no son mendigos de políticas públicas, sino que los ciudadanos son sujetos de derechos. Y así queremos mirarlos y que ellos nos exigen que lo miremos así, ¿no? Sujetos de derechos. Para poder construir una relación sostenible en el tiempo, ¿no? Cada cual, he observado, cada cual gobierna, cada presidente administra un poco como es. El gobierno es un poco la extensión. Se parece a él. Exacto, se parece a él. Con Leonel Fernández vimos un presidente con un perfil internacional que sustituyó en gran parte la producción nacional, el patrimonio nacional, sobre todo en lo agropecuario, por un altísimo nivel de importaciones. Él compraba afuera y así lo resolvía. Luego vino, vimos a un PRD con sus desafueros que inclusive en la campaña que dio como producto el nombramiento, la elección de Danilo Medina como presidente de nuestro país. Vimos a un Hipólito Mejía que dijo que no iba a reconocer las deudas del gobierno con los agricultores. Y eso fue un gran factor para que él no fuera elegido presidente, a mi juicio. Vemos a un Danilo Medina, las cosas han cambiado mucho. Vemos de manera muy personal. Parece como una agenda muy personal. Quizá el nivel, el dominio público a través de las tecnologías y la forma en que discutíamos antes de iniciar el programa, la forma en que ya todo es del dominio público y en que la información se ha convertido un poco en el contenido que consume y en que la población se involucra en la noticia como un actor dinámico. Pero yo quisiera ver la forma, cómo es que Danilo logra, bajo cuál es la dinámica y si él está consciente de la forma en que las cosas han cambiado. Y no ha sido, hasta qué medida no ha sido un acto voluntario, violento, de violentar ciertas costumbres manidas que estaban establecidas en nuestro país, que son muchas, sobre todo en lo pecuario, en lo agropecuario. Bueno, yo puedo decir que había, durante la campaña electoral en sus recorridos, que se reunió con productores agropecuarios, ellos le manifestaron cuál era la situación que había en sus predios. y el presidente pudo darse cuenta de que tan pronto llegara el gobierno, muchas de estas cosas podían resolverse. Por eso muchas de ellas se han resuelto casi inmediatamente, porque ya había un diagnóstico previo. Y el equipo agropecuario que está integrado en el gobierno, pues tiene una larga experiencia en el campo. Entonces, ha resultado en cierto modo fácil. No hemos tenido que, no hemos tenido que violentar, no hemos tenido que violentar, sino más que nada... Malos hábitos. Apoyar. 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 Si tú tienes, como decía ahorita, si tú tienes una mirada diferente del ciudadano, si tú entiendes que el ciudadano, si a ti tú entiendes que ese ciudadano es sujeto de derecho, y tú sientes simpatía por ese ciudadano que es un emprendedor, las cosas fluyen. Ahora, si tú no simpatizas con lo que está haciendo ese individuo, si tú no simpatizas con su familia, por supuesto tú te vas a mantener ajeno. Lo que pasa es que ha llegado un equipo de hombres y mujeres armados de un programa, de un plan de gobierno, en el que se concretiza una simpatía para ese esfuerzo emprendedor de los dominicanos y dominicanas, sea a través de sus negocios o de sus familias. Entonces, la gente lo que está sintiendo es que hay un gobierno al que se preocupa, que yo soy importante para ese gobierno. ¿Verdad? El productor dice, Danilo se interesa en mí, ¿verdad? Pero todos sabemos de dónde viene eso, más o menos. Danilo es un hombre que viene, su escuela y sus amigos están en Sudamérica. Sí, pero tú puedes decir también que es una persona que desde pequeño también su padre lo incorporaba a la labor del campo. Bueno, él es un hombre... Es un labriego que trabajaba en el campo, pero sobre todo es una concepción política. Pero yo mismo comenté... Durante la campaña, Danilo sí se refirió al campo y se lo he mencionado a los distintos funcionarios que han estado. Debes recordar, Roberto, que cada día aquí hay un contenturio distinto. Él le tocó al hombre del arte, la política y él está disfrutando. Y no soy su amigo. Exacto. Yo espero serlo. Ok, de aquí. Yo espero serlo. Sí. Entonces, a mí me llamaba la atención que cuando el presidente Medina hablaba de turismo, hablaba del campo. Claro. Está vinculado. Y yo tuve que aprender por qué. En una entrevista que yo le hice... Y con el éxito que ustedes han tenido en lo agropecuario, que no es tema, como yo te comentaba esta mañana con Francisco Álvarez, Valdés, Pancho Álvarez, discutíamos, evaluando el primer año del gobierno. Siempre, siempre. Esa es la constante. Los de la ciudad, los urbanos, pequeños burgueses, analizamos otra cosa. Lo que no sabemos con la verdad y que queremos transformar el país. Que siembren tomate o que recuperen lo que recuperaron en Azoa, para nosotros no es tan importante. Sin embargo, se está haciendo una transformación que yo creo que se debe destacar. En una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle en la etapa, en la recta final de la campaña, tuve la oportunidad de entrevistar a ambos candidatos. El actual presidente de nuestro país, Danilo Medina, me dijo, me contó de un programa que a mí me pareció totalmente inaudito. Inclusive fue, se convirtió en la columna vertebral del artículo que escribí. Y él hablaba de integración, de la alineación de turismo, la agenda turismo con la agenda agricultura, de una manera muy interesante. De la autosuficiencia. Y de la autosuficiencia, de la sostenibilidad y del reciclamiento de recursos y de insumos. Es que es un círculo virtuoso. Invertir en el campo, apoyar a esos emprendedores que están ahí, nos permite proteger y crear nuevos empleos. Una línea de rentabilidad. Sí, por supuesto. Te permite garantizar la seguridad alimentaria de la población dominicana, que tengamos que depender menos de importaciones, aunque nosotros realmente somos muy exitosos. Prácticamente el 85% de la canasta la suplimos nosotros mismos. Bueno, en el caso de la arroz, nosotros somos autosuficientes. Hemos probado serlo, ¿no? Sí, y podemos exportar. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo hacer más rentables. No es muy caro, es caro todavía. Sí, claro. Producirlo. Así es, así es. Pero al mismo tiempo, nosotros también tenemos, si tuviésemos esa capacidad exportadora, pues pudiéramos tener las divisas. Entonces, el desarrollo del campo tiene que ver con el turismo en la medida en que el campo le suple, le suple a la industria turística de un insumo fundamental para su funcionamiento. Correcto. Pero naturalmente, cuando tú creas mayor riqueza en el campo, tú estás creando mayores consumidores. Y es una de nuestras apuestas fundamentales. El presidente lo ha resumido en una frase. Los empresarios solo pueden vender lo que los ciudadanos pueden comprar. Entonces, de ahí la apuesta a desarrollar un mercado interno que tenga capacidad de consumo. De ahí entonces que tú tienes que elevar la capacidad de nuestros residentes en las áreas rurales para que puedan consumir. Tenemos que hacer una pausa, Roberto. También en campaña el presidente decía que había una partitura diferente y que él iba a dirigir esta orquesta. Y eso es evidente. Sin embargo, aparece un estudio, una encuesta de New Link que le da la aceptación mayor al presidente, pero que dice que la población no está conforme con los funcionarios. ¿Cuál es la lectura que le da el gobierno? ¿Cuál es la lectura que le da Dicom a esa aparente contradicción? Porque nos hemos referido a funcionarios que ya han sido exitosos durante este primer año. Regresamos de inmediato. Muy bien. Y naturalmente que vamos a hablar de seguridad ciudadana. Por supuesto. Y que vamos a hablar del precio de los combustibles, que es algo que se queja a la ciudadanía. Y vamos a hablar de otros temas. Pero volvamos al asunto del estilo del presidente Danilo Medina, que incluso los adversarios se le conocen. Bueno, adversarios ya uno no sabe aquí quién y uno no es adversario. Sí. Se ha construido una nueva mayoría. Una nueva mayoría porque muchos de los habituales votantes del Partido Revolucionario Dominicano, dirigentes medios del Partido Revolucionario Dominicano, incluso hasta altos dirigentes, es el caso del expresidente Mejía, pues han tenido que reconocer las virtudes, las bondades de las políticas públicas que aplica el gobierno de Danilo Medina. Es decir, se ha construido una nueva mayoría. Pero tú me preguntabas sobre el desempeño del presidente y el gobierno. Yo realmente no conozco los detalles de la encuesta de New Link. Lo que sí yo creo... Es sondeo más que encuesta. Sondeo, exacto. Sí, correcto. Sí, son entrevistas telefónicas. Yo pienso que mucho del escepticismo que había el 16 de agosto en la tarde del año pasado, luego de su discurso inaugural de la conformación del gabinete. Pues la realidad misma en los meses posteriores han disipado. ¿Por qué? Porque lo importante es la partitura, no necesariamente los músicos que la... Los músicos pueden ser cualquiera. Sí, a eso me refiero. Pero hay un virtuoso siempre. Sí, siempre hay un virtuoso. Siempre hay un virtuoso. Un solista virtuoso, pero hay un director. Hay un director. Sin director sí es que no funciona la banda. Por supuesto, y sin partitura. Y sin partitura. Y sin partitura. Entonces, se ha demostrado la importancia de la partitura. Se ha demostrado. Es decir, la importancia de la partitura ha prevalecido sobre las individualidades. Las individualidades. Por eso vemos un gobierno que yo diría que en sentido general positivo marcha en una dirección. Marcha en una dirección. Y cada cual se está viendo en esa partitura que ya se manifiesta, o sea, cuyo principal intérprete es el propio presidente de la República y la gente está haciendo ajustes en su comportamiento. Pero el presidente no lo ha dejado. Pero está con la puntualidad, Roberto, que parece algo, un detalle intrascendente. Y en la misma sociedad, en la misma sociedad, en la misma sociedad se está sintiendo mucha gente, pues ya procura ser puntual, porque ya es un valor que encarna el hombre más poderoso del país. Entonces, si Danilo es puntual, ¿por qué tú no lo puedes ser, por favor? O sea, que hasta esas cosas ocurren. En días pasados tuve una experiencia muy bonita de ver al presidente, pues, en el momento que le ofrecían mangú de cepa de apio con arenque, él mismo, él mismo sirviéndose. Lo dijo Ángel Esteves aquí y que estaba muy bueno. Sí, sirviéndose. Entonces, eso es una bofetada para todos estos machos de hombres que en algunas actividades sociales, pues se sienten y le dicen, mi amor, sílveme. Entonces, ese solo gesto tiene un valor comunicacional extraordinario y por eso nosotros lo potenciamos. Es decir, mira este hombre tan poderoso, él mismo sirviéndose, teniendo a la dueña de la casa detrás, que le hubiera podido ella decir, no venga, presidente, yo le sirvo. Sí, la foto es magnífica. Sí, entonces, no, no, él mismo se sirve. Ya, de manera tal que ya las mujeres dominicanas podrán decirle a su marido, óyeme, si Danilo, que es el presidente de este país, se sirve él mismo, no sea tu zángano y sírvete tú mismo, ¿no? Entonces, hay cosas que... Un buen término, zángano. Sí, zángano, no quise decir otra cosa. Sí, quise irme por el lado de Amalek. Lo que quiero decir, Carmen y Rubén, que la partitura ha sido muy importante. Por ejemplo, para nosotros en la DICOM, nosotros... Ah, bueno, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. Tuve que hemos avanzado, Roberto, que aquí hay producción ahora. No, 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 y la celeridad, oye, instantáneo esto aquí, ¿no? Qué bien, se le agradece. Lo que quiero decir, en el caso de DICOM, por ejemplo, nosotros estamos aplicando la partitura del presidente, la estamos aplicando al área de comunicación. ¿Me explico? Entonces, nosotros nos sentimos muy cómodos. Y nosotros encontramos dos estructuras que ya tenían dos culturas diferentes, la Dirección de Información, Prensa y Publicidad, el Centro de Información Gubernamental, dos culturas de comunicación diferentes, y nosotros llegamos con una nueva cultura. ¿Cómo ustedes entran? Entonces, logramos acoplar, claro, hubo choques culturales, por supuesto. Por supuesto. Hubo que hacer ajustes, algunos que le dimos la oportunidad de subirse al tren, pues se quedaron rezagados, hubo que prescindir de ellos, pero hemos logrado conducir el proceso. Pero gracias a la partitura. La frase aquella de ustedes lo que hacen es información. Nosotros hacemos comunicación, no propaganda. Comunicación, no propaganda. No propaganda. Y eso es evidente. Y lo decimos nosotros que estamos aquí, en los medios. Ustedes lo sienten y saben que es lo que pasa. Dirección de Información tiene un peso. Instituto me lleva necesariamente a la feria de la confraternidad. ¿Tú me entiendes? O sea, ese nombre largo. Esta es Dirección General de Comunicación. De comunicación, no propaganda. Vamos a hablar a propósito de comunicación y no propaganda del 4%. Sí. Que tuvo mucho, primero, de comunicación, de propaganda, a pesar del éxito de este movimiento que ya logró lo que creo que la mayoría queremos, que se invierte en educación y es un compromiso realmente contundente. Que se ha invertido más. Exacto. La realidad es que ha sido más. Ya hay una queja, ya hay un movimiento que si tú no estudias bien el planteamiento, llegas a confundirte y dices, ah, pero no van a aplicar el 4%. ¿Qué ha pasado, Roberto? Bueno, en primer lugar, que Danilo Medina ha sido el primer presidente que cumple con el mandato de la ley de consignar en el presupuesto nacional el 4%. Estamos hablando de, para redondear 100 mil millones de pesos, ¿no? Y yo le puedo dar la seguridad a ustedes y al público que nos ve de que esa inversión se va a cumplir. Hemos tenido retraso en la construcción de escuelas y la explicación es la siguiente. Nosotros hicimos la revolución presupuestaria del 4%, pero no hemos hecho la revolución de la burocracia relativa al 4%. Entonces tenemos una estructura pesada, centralizada, como es el Ministerio de Educación, donde, por ejemplo, si se necesita un inversor en Barahona, hay que venir a pedir la autorización a la capital y cosas tan ridículas como esa, ¿no? Entonces, una burocracia que está acostumbrada a una rutina, a unos procedimientos muy lentos, como un elefante, convocada, ¿verdad?, a una labor, a un desafío tan titánico como la construcción de 10 mil aulas... Que requiere de una revisión de la agilidad, de los procesos y todo eso. Por supuesto, no, y del compromiso, porque que usted sea empleado del Ministerio de Educación no significa que usted es compromisario del 4%, ni es compromisario de una mejor educación. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que están allí que no tienen ese compromiso, como lo tiene la sociedad. Entonces, en eso tenemos que apurar el paso. Y, bueno, precisamente, una de las soluciones que se ha encontrado es crear mesas donde se puedan resolver los problemas. Es decir, ¿cuál problema tiene tu OISOE y tu Contraloría? Vamos a resolver esto aquí. O sea, no me alargues más este asunto porque no podemos esperar. Por eso, el valor pedagógico de aquella llamada del presidente al ingeniero en Arenoso. Es decir, la gente quiere su liceo para el inicio del año escolar. Y fíjense ustedes que una cosa tan sencilla como pegar blog, que es lo que, para decirlo de una manera muy gráfica, que es construir escuelas, pues hemos tenido dificultades. Y en la labor más compleja de todas, que es la campaña de alfabetización, que es que ella aprende contigo, hemos tenido un gran éxito. ¿Por qué? Y la clave para entender esto está en el empoderamiento de la sociedad y de los actores que están involucrados en esto, ¿no? Es decir, la sociedad dominicana, toda, simpatiza, está activa a favor de que nuestro país, en diciembre del 31 del año que viene, pues se declare libre del alfabetismo. Hemos tenido que buscar a esas personas que todavía no saben leer y escribir, muchas de las cuales tienen algún nivel de discapacidad o visual auditiva. O algún impedimento. Que cosa difícil, no es fácil. Porque las personas que todavía no saben leer y escribir, mayores de 15 años, pues no andan muy visibles y son resistentes, porque por alguna razón han permanecido analfabetos durante todo este tiempo. Y hay que ubicarlos, motivarlos, enseñarles que no deben avergonzarse, sino que deben aprovechar la nueva oportunidad. Conciliar diferentes metodologías de enseñanza, coordinar organizaciones no gubernamentales, porque no es que el gobierno sea el que está alfabetizando. El gobierno es un actor fundamental. El gobierno ha entendido su papel de catalizador, de dinamizador de este proceso. Pero hay muchas instituciones privadas, algunas lucrativas y otras no lucrativas, que han asumido este desafío también. ¿Cómo se han integrado? Entonces, voluntarios, un gran voluntariado. En fin, es decir, hay toda una logística. Y hemos sido muy exitosos. Es decir, logramos superar la meta. El 31 de julio teníamos que haber integrado en los núcleos de alfabetización cerca de 300 mil personas y logramos la meta mucho antes. Ya tenemos 324 mil. O quizás un poquito más. Tendría que ver el boletín del día de hoy. Y ya el próximo día 15... Que también lo actualizan. Se lo he dicho a Pedro Luis Castellano. No, no, ya no. Ya no. Lo actualizan constantemente. Ya entregó uno. Hace una hora Pedro Luis entregó, en una reunión que teníamos, entregó el último boletín sobre la alfabetización, sobre el curso. El día 15 se van a reconocer a los primeros 70 mil que terminaron el ciclo y que ya saben leer y escribir. Va a haber un acto en el Palacio de los Deportes en la que asistirán 11 mil personas residentes en el Gran Santo Domingo. Léase, Provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional. Yo quería preguntar. A nombre del conjunto de los 70 mil. Y nosotros nos sentimos muy contentos porque, fíjense, que la sociedad dominicana está en capacidad de derrotar el analfabetismo, que pueda lograr esa meta a través de su participación también. Fortalece la autoestima del pueblo dominicano y también le demuestra que sí puede, o sea, que la sociedad dominicana sí puede. Si pudimos alfabetizar 850 mil personas en dos años, nosotros estamos en capacidad de superar la exclusión que se manifiesta en el desempleo, en la falta de salud y otros problemas que tiene el pueblo dominicano. O sea, que es fundamental que tengamos éxito en este desafío. Con la construcción de las escuelas, y he hecho un poco para atrás y con ese mismo entusiasmo habla don Ignacio Méndez cuando se refiere a los proyectos con Promipime. Con el asunto de la construcción de las escuelas, el equipo de ingenieros y arquitectos que hace latido urbano aquí en Metrópolis tiene una crítica o una preocupación básica que dice que hay algunos ingenieros que no son muy expertos y que ganaron el concurso y que esas escuelas podrían estar muy mal construidas. ¿Hay una suerte de veiduría para la construcción? Por supuesto, se contempló desde el primer momento. Antes del primer sorteo ya se había establecido eso porque tenemos que darle la oportunidad a quienes no han tenido todavía la oportunidad. Es decir, si una persona no ha tenido la suerte anteriormente de ser contratado por el sector privado o de haber tenido un amigo en el gobierno que le facilitaron la obra, pues no, pues nunca tiene la oportunidad de aprender y de ejecutar su primera obra. Pero eso también es una oportunidad de poner un nuevo sedazo, de limpiar la imagen del proceso también. Porque sabemos la experiencia previa, cómo se manejó, las torpezas, los vicios de esa construcción. Sí, es una manifestación del interés de democratizar en el territorio, pero también en el seno de la sociedad. Al principio yo les cuento, quizás ustedes han oído estas anécdotas, algunos compañeros del PLD y particularmente danilistas, se enojaron porque hubo la decisión del gobierno de hacer los sorteos. Es decir, hombre caramba, nosotros que hemos hecho esta travesía en el desierto, ¿cómo va a ser que al compañero Danilo ahora se le ocurra hacer un sorteo? La obra me la tienen que dar a mí, que tengo méritos probados, que tengo tantos años en el partido y que he sufrido de todo. Yo que he guayado la yuca, yo que he trabajado en las bases. Entonces, ahí no hubo distingos de partidos políticos, PRDista, porque es un dinero público. Que por eso está el tema aquí de la cultura, cómo ustedes están cambiando una cultura política que les puede afectar a la gente o a la persona mexicana. No nos afecta, no nos afecta, no nos afecta, en todo caso, fortalece la institucionalidad del país y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Además, incluso mirándome a mí mismo como un político malicioso, vamos a mirarnos. Que hay que serlo de vez en cuando. Malicioso. La mejor manera de convencer a un PRDista para que deje de serlo es precisamente la transparencia. Es decir, mira, tú estás en igualdad de condiciones que yo, vamos al sorteo, te la ganaste, te felicito. Ese es un candidato a votar por nuestro gobierno. Otra cosa, tenemos pendiente salud, delincuencia y servicio exterior. Y uno también aprende a diferenciar, establece licitación y servicio. ¿Qué ocurre? Si se hacía por licitación, la sospecha iba a seguir. Si se hace una licitación, Roberto tiene más experiencia que yo en comunicación. Y él tenía la forma de presentar el proyecto de la mejor manera. Claro, por supuesto. Todo eso se discutió y por eso se afectaron muchas personas dentro. Pero vamos a saludos. Déjeme permitir, permítame terminar. Entonces, desde antes del sorteo se estableció que tanto el Ministerio de Obras Públicas como la OISOE tenían que crear equipos técnicos para acompañar a los ingenieros. Ah, perfecto. O sea, los hay, los hay. Atención, Emilio José Brea. Eso sería el equivalente a una auditoría, ¿no? Que estuvieran acompañando la construcción, que vieran la, que es una supervisión. Pero el previo no se va a terminar mal, se va a evitar que se construya mal. Esa, que se empiece mal. Eso es. No es al final que van a achiquear, sino que es un acompañamiento permanente, ¿no? Y yo pienso que, o sea, nos hemos preocupado de tomar todas las precauciones. Naturalmente, somos seres humanos, como apuntabas tú. Se cometen errores, pero estamos tratando de minimizarlos. Salud. Sí, en salud. Mira, yo pienso que el desafío en salud es múltiple, ¿no? Nosotros pensamos que vamos a lograr las metas que no hemos propuesto. Por ejemplo, en el plano de la seguridad social, nosotros nos propusimos afiliar 450.000 personas al régimen subsidiado, ¿no? Eso es mucho. Sí, es mucho, pero lo vamos a lograr. Ya hemos logrado en estos primeros meses del año 107.000. Y están en proceso de carnetización más de 300.000. Más de 300.000. O sea que tendríamos flotante unos 38.000 para llegar a los 450.000 a fin de año. Lo que va a llevar la población asegurada en el régimen subsidiado, me refiero a las personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, a 2.750.000. Eso por un lado. Lo otro es la eliminación que está en el plan de gobierno, ¿eh? Porque en todo esto nos hemos ocupado porque hay un equipo de compañeros y compañeras que le dan seguimiento a las metas presidenciales, que le dan seguimiento a cada institución y le alertan, Rubén, mira por dónde tú andas en tu programación. O sea que le están dando seguimiento a cada uno. Y para velar con el cumplimiento del plan de gobierno. Lo otro es la eliminación de las cuotas de recuperación en los hospitales. Pero eso me preocupa. 600.000. 600 millones de pesos. Es más dinero que va a erogar el erario sin que reciba nada. Pero los reciben los más pobres. Es decir, miren lo que pasa. Los pobres de nuestro país, los más pobres están gastando, calculamos nosotros, 600 millones de pesos para poder obtener servicios en nuestros hospitales. Además de estar pagando los impuestos que ya pagan y estar en una condición de debilidad en sus ingresos. Roberto, pero el hospital va a poder subvenir esas necesidades sin tener una asignación. Lo va a cubrir, lo va a cubrir el Salud Pública. Y la infraestructura, la infraestructura está preparada. Sí, sí, se ha abierto un proceso de licitación para remodelar nuestros hospitales, por supuesto que sí. Que bueno, lo dijo el propio presidente, son verdaderas posilgas. Es decir, ha habido un proceso de deterioro. Pero también provocado por un sistema hipercentralizado en los hospitales, el centro hospitalario. Las personas, porque tenemos que desarrollar la atención en el primer nivel, las personas van directo al hospital y hay una sobrepoblación, una sobreafluencia a los hospitales. Y naturalmente el tráfico, el uso intensivo de una instalación, como se está siendo sometida, para decirlo de algún modo, una instalación, una facilidad y un personal estresado. Porque tiene una demanda excesiva que no puede gerenciar, no puede soportar. Entonces estamos apuntando, ya lo explicaba el ministro de salud, lo explicaba hace un ratito, nos explicaba a nosotros, de que la apuesta ahora de que se van a abrir los sorteos para los centros de diagnóstico, va a permitir que las personas puedan acudir al primer nivel y allí tener todas las condiciones. Una atención previa. Para todo lo que son sonografías, mamografías. Porque en los hospitales todo es por emergencia. La dinámica de asistencia es emergencia. Así es. Por lo tanto, emergencia es un sitio totalmente sobrepoblado y atropellado. Además, también para una forma de violar algunas reglas a través de emergencia. Pero miren otra cosa. Otro de los decretos más importantes que emitió el gobierno fue la centralización de las compras de todos los medicamentos e insumos en manos del PROMESE para todo el sistema público nacional de salud. Lo que va a permitir mejores negociaciones, porque no es lo mismo que yo te compre un millón de ampicilina 500 a que yo te compre 10 millones. Entonces tú te tienes que poner precio. Pero eso por un lado. Y el beneficio para... ¿Y la transparencia? Por supuesto, claro. Porque es antológico lo que ha pasado aquí en el sector. Es probable que tú puedas encontrar alguna impugnación, pero hay los mecanismos de impugnación. Y los mecanismos de detección de eso. Por supuesto, claro que sí. Y nosotros estamos empeñados en que estos mecanismos sean positivos y superen la prueba. Porque nosotros somos conscientes de que la sociedad dominicana nos ha dado una última oportunidad. Por decirlo de manera dramática. O sea, ya estamos cansados de que ustedes hagan lo que les dé la gana con los dineros públicos, se antojen de hacer cosas que nosotros no le hemos pedido, de que ustedes quieran invertir en cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos muy conscientes de eso. Y presentamos un plan de gobierno y nos queremos sujetar a eso. Usted me dirá, usted no hizo eso. Sí, pero eso no lo prometimos en nuestro plan de gobierno. Pero que ustedes no resolvieron tal otro problema. Bueno, es que no podemos resolverlo todos. Los que sucedan al presidente Danilo Medina en el gobierno, porque se encarguen de continuar. La inseguridad ciudadana, Roberto Rodríguez Marchena, como ya hay un plan de emergencia, pero usted lee lo periódico, tiene información de primera y sabe que hay una queja generalizada con la inseguridad. Así es. En el caso particular, la situación de la Policía Nacional como una dependencia del gobierno no puede ser más cuestionable. No es un asunto ya de relaciones públicas. Es un asunto ya de un... Está carcomida por la corrupción a lo interno. Y es un asunto de que de cara a la población la gente le tiene más miedo a los policías. Sí. Entonces... Lo que sucede es que todo eso es muy cierto, pero el problema de la... Sin el pero. La inseguridad ciudadana tiene múltiples causas. Es muy sensorial. Es decir, hay un problema... Es una mesa con muchas patas. Así es, muchísimas patas. Usted tiene una realidad y es que mucha de esa delincuencia que padecemos y vive nuestra gente se debe a las desigualdades y a las faltas de oportunidades. Ahí es que se origina. Mucha gente, como dice, que tiene que hacerlo mal hecho porque no tiene la posibilidad de un empleo, no tiene la posibilidad de echar adelante a su familia. Entonces, tú tienes que combatir las causas, por un lado. Pero al mismo tiempo, aquella persona que tú le vienes con este discurso te dice, pero mientras tanto el delincuente está en la calle, o sea, y me puede asaltar. Es decir, en lo que tú resuelves el problema del empleo, tú resuelves el problema de la oportunidad, que es algo lento, ¿verdad? Pues yo necesito que tú desarrolles políticas que eviten que a mí me asalten cuando yo salga de aquí. ¿Verdad? Entonces, es complejo por lo siguiente, porque tú tienes estructuras que han sido permeadas también por los males de la sociedad. Claro. Y tú no puedes desmontar una estructura para entonces comenzar a montar otra desde cero. Es decir, mirémonos en el espejo de algunos países que han desmontado sus ejércitos, sus policías, y las consecuencias han sido caóticas. Yo digo un poco más dramático, partiendo de lo que tú planteas de la policía, ¿qué tú vas a hacer con todas esas personas en la calle? En la calle, entonces. Sin siquiera el apoyo del uniforme o de la posibilidad de una amonestación de sus superiores. Sí, tú a veces te ponen el dilema, sí. No es el caso de la sal más cara que el chivo, es que la medicina, esa no es la medicina, inclusive. Algunos son ex-policías que asaltan, personas que tienen destreza, pero usted no puede cometer la irresponsabilidad de decir, vamos a borrar esta policía. Vamos a votarlo a todos, cancelarlo a todos. Vamos a votarlo a todos, un arrebato. Si no, usted tiene que reformarla. Y evidentemente usted está manejando un Estado, usted está manejando un gobierno. Eso no es un sueño calenturiento de verano, que usted está ahí y sale cualquier cosa. Cuando usted tiene la responsabilidad de dirigir un gobierno, usted tiene que tener muchísimo cuidado, porque usted tiene la posibilidad de hacer el bien, pero también debe hacer mucho daño. Y hay experiencias que nos indican que tenemos que ser firmes en el propósito, pero tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos va a tolerar un error. Y digo esto, es un tema tan sensible que cada disposición que nosotros tenemos, que tomemos, tenemos que sopesarla bien. Porque si nos equivocamos, si nos derrota una decisión que nosotros mal tomada, puede tener repercusiones catastróficas. Entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado. Y trabajar con la gente que ahí tenemos y con la gente que nos puede acompañar para ir en ese proceso de transformación. Esa es una de las grandes tareas que tenemos pendientes. Sabemos el sufrimiento que tiene nuestra población. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un acto delictivo en cualquier momento. Y sabemos la urgencia que hay. Nos complace saber que la disposición de integrar a las Fuerzas Armadas al patrullaje ha mejorado sensiblemente la situación en algunos barrios del país, de algunas ciudades. Nosotros tenemos un diagnóstico, entendemos que ese diagnóstico de las zonas más peligrosas, más afectadas por este fenómeno, pues nos permite entonces establecer planes específicos puntuales para enfrentarlo. La revista La Lupa, de hace dos números, publica lo que llama las botellas en el servicio exterior. Incluso hace la comparación del servicio de los usuarios, de los empleados del servicio exterior nuestro, comparando con Estados Unidos, con Canadá, con grandes países, con potencias. Y va a pasar un año y se piensa que eso no se toca. ¿Qué pasa con relaciones exteriores? ¿Qué pasa con Cancillería? Pasó un año y no se tocó. Lo que no quiere decir que no se va a tocar. O sea, es apenas el primer año. Nosotros hacemos una separación. Una cosa es la política exterior que ha venido desarrollando el presidente Medina, con rasgos muy particulares. Es decir, hemos logrado la integración al SICA. Hemos logrado prácticamente ganar el corazón de los integrantes de CARICOM. Está pendiente de una decisión, pero hay la buena voluntad, el deseo de que República Dominicana ingrese al CARICOM. El presidente Medina se ha manejado con mucha destreza, digamos, en los escenarios internacionales. E incluso ha impuesto un nuevo estilo. Los dominicanos y dominicanas asociaban los viajes de sus presidentes como oportunidades de dispendio y de francachela. Y estamos viendo un presidente que para nosotros, y comunicacionalmente lo manejamos así, no viaja, sino que asiste a reuniones, que participa en encuentros. Es decir, porque son viajes de ocho horas, seis horas, siete horas. O sea, como yo voy a Puerto Plata, voy a Puerto Plata, sostengo una reunión y regreso a la capital. De igual manera, ya con el desarrollo de las comunicaciones, pues usted puede ir a Caracas, o puede ir a Trinidad y Tobago, o puede ir a cualquier ciudad de América, digamos, cercano por aquí, en pocas horas, y poder estar de regreso en su país. Es decir, ese estilo dinámico, pues el presidente lo ha establecido. Nunca antes la República Dominicana había ensayado este tipo de manejo de la política internacional. Tenemos pendiente la reestructuración del servicio exterior, es un compromiso de campaña. Se están haciendo estudios sobre cada una de las legaciones diplomáticas. Lo importante es que hay una visión muy clara de parte del presidente, de cómo debe funcionar el servicio exterior. El servicio exterior tiene que estarse al servicio de la producción interior. Es decir, que terminado el diagnóstico, terminado el diagnóstico de cuál es la situación en cada lugar, pues a partir de esa partitura de política exterior, nuestros servidores públicos que estén en cada una de las embajadas y consulados, saben que tienen que manejarse con un plan, un plan que va a ser evaluado. Usted me ha mandado allí para lograr tantos negocios, tantas oportunidades para nuestros productores en tal y tal igual. Y a usted se le va a pasar revista para eso. Otra pausa. Si usted no funciona, pues entonces le movemos de lugar. Regresamos. Me preocupa la salud de ustedes, del gabinete, del presidente. Ustedes no descansan. Ya hay quejas conyugales y todo, que ustedes no salen a gastar dinero. En mi caso no es así. No hay quejas conyugales porque yo soy fiel a mi compromiso de que los viernes en la noche pertenecen a Rosarrita. Ah, menos mal porque me preocupa. Puede haber un estrés. Y los mediodías y la siesta pertenecen a los dos perritos de casa, Gypsy y Iñaki. Ah, perfecto. No, la siesta es innegociable. No, porque si no se le van a estresar. No, y si no, no se aguanta. ¿Y el presidente? ¿El presidente descansa? Claro que sí. Él no juega con sus sueños. Es que para tú poder trabajar de esa manera, tú tienes que poder dormir. Tú tienes que dormir para descansar. Te alimentas bien, adecuadamente. Pero él no hace su pique, no coge su pique de vez en cuando. Se ve ese señor regado, debe ser bien algo bien. Todos los seres humanos cogen su pique cuando las cosas no son adecuadas. San Juanero regado. Pero el rasgo fundamental de su carácter es ser una persona sumamente respetuosa. Sí, después tú vas a tener que escribir la memoria. Roberto Rodríguez Marchena, ¿qué pasa con la Barric? ¿La Barric permitió que la popularidad de ustedes llegara a un nivel, bueno, que nunca, nunca? La Barric fue un punto simero antes del punto simero. Entonces, después de ese clímax, ¿qué pasó con la Barric? Bueno, se está elaborando el contrato y ya lo anunció el ministro Montalvo. Se va a presentar antes del día 7 de septiembre. De modo que, nada, se está trabajando en eso y hay que cuidar todos los detalles. Pero la fecha límite que nos hemos establecido es 7 de septiembre. A partir del 16 de agosto, y yo sé que la respuesta es, tenemos un programa de gobierno y se va a desarrollar. Pero a partir del 16 de agosto, las tareas pendientes de ustedes, ¿seguir desarrollando el programa de gobierno o qué más? Bueno, ya tú lo has señalado. Tenemos el desafío de la seguridad ciudadana. Esa es una tarea impostergable que tenemos que seguir avanzando y profundizando aceleradamente. Tenemos el tema del sector eléctrico. Que está ahí. No, y lo económico. Lo que pasa es que dos ignorantes en economía. Sí, el sector eléctrico. Es decir, ya se ha abierto un proceso de licitación. Es decir, la construcción de esas dos plantas de carbón de 300 megas, pues le van a dar al gobierno una mayor fortaleza para negociar con los generadores. Vamos a disponer de una energía fría que nos permite entender que en el gobierno hay la voluntad de reducir los costos de la generación, de cambiar la matriz de generación. Entonces, el sector generador tiene que darse cuenta de que el gobierno va en serio. Hemos seguido avanzando en lo que son las reducciones de pérdidas y también en la eficientización de los procesos internos, tanto de la CDE como de las sedes. Pero está el gran desafío que es cambiar la matriz energética. Pero vamos en ese camino. Eso hay que fortalecerlo. Tenemos que continuar con todo el tema de la educación, porque ese es el gran desafío. Tenemos que culminar el año que viene con declarar a nuestro país libre del alfabetismo. Tenemos que seguir construyendo aulas. Este año son 10.000. El año que viene son 10 más. Para terminar entonces con 8, porque son 28.000 en total. Tenemos que implementarla tan extendida. Tenemos que fortalecer las oportunidades de los micro y pequeños empresarios de participar en el plan de alimentación escolar. Está el desafío de las estancias infantiles para liberar a las mujeres dominicanas de la carga de tener que pagarle a una vecina para que le cuide al hijo y a ella poder seguir a trabajar. Es decir, son muchos. Apenas estamos comenzando. O sea, queda muchísimo, muchísimo por hacer. Los economistas más ortodoxos dicen que todo es fachada. Todo lo que usted ha dicho durante todo este tiempo es maravilloso, pero que la economía está irrecuperable. Los economistas tienen la virtud de que a pesar de sus errores le quitan el X4. Porque la mayoría de los economistas fallan en sus diagnósticos y luego, peor aún, fallan explicando el porqué de sus errores. Es decir, esa es una frase que Krugman... Mientras tanto, gana muy bien mientras tanto. Gana muchísimo porque se saben vender. Son más mercadólogos que economistas. Se vende muy bien. Pero ha sido un rotundo fracaso. Sin embargo, el gobernador del Banco Central... Igual que algunos politólogos. Algunos politólogos, tú lo ves con análisis muy sesudo, y no aciertan un solo proceso electoral. Y después te explican por qué fallaron. Sí, entonces dicen, no, pero lo que pasa es que llovió aquella tarde. En fin, lo que quiero decir es que a esos economistas que dicen lo que muchos dicen, que vayan a los proyectos como vamos nosotros, como va Dicón a buscar su testimonio, que nos cuenten su historia, cómo ha cambiado su vida a los parceleros del Bajo Yuna, que todos los años cuando venían las lluvias, la crecida del Yuna, se inundaba y perdían las cosechas. 300.000 tareas estamos protegiendo, 300.000 tareas productivas de arroz protegidas ahora. ¿Por qué? Por el ensanchamiento del cauce del Yuna, de 6 metros, lo llevamos a 45 metros de ancho. Y además hemos dragado, hemos dragado el río. Tuvimos que comprar un equipo, un anfibio, para que pudiera meterse dentro del río para hacer toda esa labor de dragado. Pregúntenle a esa gente, pregúntenle a las residentes de Bombita, que están ahí bregando con sus tilapias, o las chocolateras de Altamira, o la de Vicentillo. Es decir, esas personas, pregúntenle a ellas, ojalá que esos economistas vayan y les pregunten, porque ellos están acostumbrados a manejar estas cifras y a decirnos el peligro del aumento del servicio de la deuda, que si austeridad, que si no austeridad, que tal otro, pero que se vayan a hablar con la gente. Esa es la gente que explica la simpatía que tiene el presidente Medina, no los diagnósticos de los economistas. La barquita no estaba en el programa de ustedes, sin embargo es un reto para el presidente. Por supuesto, lo que pasa es que es una realidad ineludible, ineludible, y al frente de ese proyecto está una persona que tiene un gran compromiso social, una persona que está en esto no por dinero, porque es multimillonario, que es José Miguel González Cuesta, que está al frente de esto como director ejecutivo de este proyecto. Nosotros hemos seguido avanzando y nosotros esperamos que ya, el año que viene, cuando se produzcan nuevas situaciones de lluvia, de dificultades, eventualidades, pues ellos estén perfectamente protegidos. Cuando te referías a relaciones exteriores y a las distintas maneras de hacer diplomacia que tiene el presidente de la república como jefe de la diplomacia, ¿no mencionamos Haití? Sí, no mencionamos Haití. Y yo entiendo que el presidente Medina ha tenido un manejo sumamente inteligente, correcto, adecuado, porque a pesar de las dificultades que se han presentado, la actitud de solidaridad del gobierno dominicano, de entendimiento, de plantear un acuerdo de libre comercio, de sostener relaciones amistosas, productivas con Haití, es lo correcto. El presidente Medina tiene una visión humanista, es decir, nosotros no podemos ser nunca antihaitianos, porque somos seres humanos, es decir, los haitianos y los dominicanos somos iguales, somos iguales. Allí hay una realidad económica diferente. Hasta mediados del siglo pasado, pues Haití era más productivo que la república dominicana, y ni hablar en tiempos de la colonia, ¿no? Y muchos de sus problemas tienen que ver con su proceso independentista, ¿no? 150 años después fue que terminaron de pagar la deuda que le impusieron, le impuso Francia y otras colonias por su libertad. Es decir, hay una historia de heroicidad y ahora de penuria que tiene el pueblo haitiano, y además del deseo de los haitianos de levantar a su país. El hecho de que ellos quisieran tener sus propias granjas de pollo, de producir ellos sus huevos, de ellos tener sus empresas de plástico, eso es absolutamente normal, es absolutamente entendible. Usted tiene que entender que los países se mueven por razones económicas, y como los países también se mueve la política internacional. Si usted se olvida de eso y cae en emotividades, entonces usted termina sin entender el por qué suceden las cosas. Se nos acabó el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que apostar a defender los intereses nacionales. ¿Cómo usted lo defiende mejor? Desarrollando capacidades internas para que se puedan explorar nuevos nichos de mercado. Si los haitianos no quieren comprarte, pues entonces busca dónde te pueden comprar. Esa es la realidad. La verdad que es difícil ya entrevistar al señor en el poder que cuando no estaba. Fue una prueba para mí, pero ni modo. ¿Cómo va a ser? Tiene que volver más a menudo. Ustedes buenas noches y buenos días. Ustedes buenas noches y buenos días.